Hablamos con don Fernando Guerrero, un señor de tradiciones y su esposa también, por supuesto, que la hemos visto también ahí en la iglesia, en las procesiones. Y mira qué día de gloria más bonito tenemos, día de resurrección, que con esto culmina ya la Semana Santa, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Don Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué ha vivido desde aquí desde San Pedro? ¿Vosotros qué la vivís intensamente esta este año? ¿Cómo ha sido para vosotros? Pues como todos los años, siendo las procesiones una cultura nuestra y la verdad es muy bien. Con mucha emoción, como siempre, y bueno, como ciudadano y la verdad es que yo he estado ligado a la Semana Santa y me motiva a verla y vivirla como siempre. Muy bien. La verdad es que hoy estamos, fíjate, estamos en tu casa y yo digo en tu casa porque todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe cuál es tu casa, porque estamos desde tu casa, que hoy, bueno, pues como es también, lleváis siendo un par de años o más, se tiran unos pétalos, ¿no?, cuando va pasando el resucitado. Sí, bueno, es un motivo de celebración y de tirarle pétalos, es muy bonito, ¿no?, y queda muy agradable, ¿no? Y, en fin, es conservar las tradiciones que siempre han existido. La verdad es que sí que ha sido el tiempo más o menos acompañado, aunque ha hecho frío por la noche, pero que sí que hemos tenido, diríamos, podríamos decir, una semana plena. Hombre, afortunadamente he visto lo que hemos vivido el mes de marzo, que ha sido histórico, ¿no?, estas lluvias y que el tiempo nos haya acompañado, pues es una suerte. Yo así lo he deseado solo por la Semana Santa, sino también por todas las personas que nos visitan y disfrutan de nuestro clima, ¿no? Un poco de aire, recordemos que estamos en marzo y, bueno, pues lo que hay. Muchísimas gracias por su palabra, don Fernando. Y creo que ya sí suenan los tambores la banda que es la galondrina de Torre del Mar. Muchas gracias, don Fernando. Gracias a vosotros siempre. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Otro más! ¡Vamos!